Let's play in Spanish. Juguemos en español. Ay, ay, ay. Las estaciones. Las estaciones. La primavera. La primavera. El verano. El verano. El otoño. El otoño. El invierno. El invierno. ¡Tucán! ¡Sí, sí! Las estaciones. ¡Wow! ¿Cómo se dice seasons en español? Las estaciones. La primavera. La primavera. El verano. El verano. El otoño. El otoño. El invierno. El invierno. ¡Tucán! ¿Cuándo hace mucho frío? ¿Cuándo hace mucho frío? En el invierno. ¡Muy bien! En el invierno. ¿Cuándo hace mucho calor? ¿Cuándo hace mucho calor? En el verano. En el verano. Tucán. ¿Cuál es tu estación favorita? ¿Cuál es tu estación favorita? ¿Cuál es tu estación favorita? ¡El verano! ¿Por qué? Porque me gusta ir a la playa. Porque me gusta ir a la playa. La primavera. El verano. El otoño. El invierno. Las cuatro estaciones del año. Estas son. La primavera. El verano. El otoño. El invierno. Las cuatro estaciones del año. Estas son. Las cuatro estaciones del año. Estas son. This complete gift of Spanish set is valued at $169. Now it can be yours for the introductory price of only $119. La vitamina y no son. Estas son. Estas son. aret.